Esto se llama Fuente de Energía Esto es Estopa Son las cuatro de la tarde, amanece un nuevo día Ya no te hablas con casi nadie por culpa Y dicen que son tus colegas, los que te llevan por la mala vida Pero es que tú eres la oveja negra y que tú solito te digas Vas a trancar y abarrancar, sale de tu portería Porque últimamente ya no se te levanta, porque estás hecho una porquería Porque te me pareces como los fantasmas, como una mala melodía Las palabras se te atrancan, se te registra la policía Por lo menos reconoce cuál es tu fuente de energía Que siempre te imagina el mundo al revés Una carta sin salida Una manera tonta de pasar con peces sin gloria Pero ya a nadie le importa cómo acabará tu historia Son las doce de la noche, comienza tu cacería Porque tú ya no te escondes por culpa y de tus ansias de alegría Dicen que son tus colegas, los que te llevan por la mala vida Pero es que tú eres la oveja negra y que tú solito te digas Vas a trancar y abarrancar, sale de tu portería Porque últimamente ya no se te levanta, porque estás hecho una porquería Porque te me pareces como los fantasmas, como una mala melodía Las palabras se te atrancan, se te registra la policía Por lo menos reconoce cuál es tu fuente de energía Que siempre te imagina el mundo al revés Una carta sin salida Una manera tonta de pasar con peces sin gloria Pero ya a nadie le importa cómo acabará tu historia Vas a trancar Sales de tu portería Porque últimamente ya no se te levanta Porque estás hecho una porquería Porque te me pareces como los fantasmas, como una mala melodía Las palabras se te atrancan, se te registra la policía Por lo menos reconoce cuál es tu fuente de energía Que siempre te imagina el mundo al revés Una carta sin salida Una manera tonta de pasar con peces sin gloria Pero ya a nadie le importa cómo acabará tu historia Por lo menos reconoce cuál es tu fuente de energía Que siempre te imagina el mundo al revés Una carta sin salida Una manera tonta de pasar con peces sin gloria Pero ya a nadie le importa cómo acabará tu historia Que grande señoras y señores Que grande, un abrazo muy fuerte ¡Que viva los estapa! ¡Estapa! 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 Un abrazo muy fuerte